¿Qué pasa con Juan Guaidó? Nicolás Maduro acusó a Juan Guaidó. Entrevista con una cadena ligada a los terroristas de Esbolla. . Nicolás Maduro acusó a Juan Guaidó de ser un agente de la CIA y sionista al servicio de Estados Unidos en una entrevista con una cadena ligada a los terroristas de Esbolla. . El dictador chavista también negó que existan miembros del grupo yihadista en el país. . El centro Simón Wiesenthal aseguró que estas declaraciones son una farsa. . Al asegurar que en la actualidad puede haber más de 90 extremistas de la nación caribeña. . Nicolás Maduro brindó en las últimas horas una entrevista a la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen, ligada al grupo terrorista Esbolla. . Durante el reportaje, el dictador venezolano responsabilizó a Estados Unidos por la situación de su país. . Asimismo, acusó a Juan Guaidó, quien el 23 de enero se proclamó presidente interino, de ser un agente de la CIA que sirve a los intereses de Estados Unidos y del sionismo. . Maduro señaló que, como Estados Unidos no puede inventar que Venezuela tiene armas de destrucción masiva, como inventaron en Irak. . . Entonces lo que hizo fue fabricar una crisis para, con un objetivo noble, entre comillas, hacer una intervención humanitaria. . . El dictador chavista advirtió que Venezuela está dispuesta a defenderse. . 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 Así como los rescatistas israelíes que llegaron a Brasil para ayudar a las víctimas del desastre natural de Brumadino fueron calificados por el régimen de Maduro como el comienzo de la invasión sionista en América Latina. Hoy se utiliza una relación inexistente entre el presidente encargado Guaidó y el Estado de Israel para deslegitimar a ambos en un solo paso. Concluyó el D.R. Ariel Gelblum, representante del Centro para América Latina. La relación entre el régimen chavista y Esbo ya se viene desarrollando desde hace años, y en el último mes quedó más expuesta que nunca. El pasado 24 de enero, un día después de que Guaidó se proclamara presidente interino ante la usurpación que hace Maduro del poder. El grupo terrorista emitió un comunicado para respaldar a Maduro. Esbo ya acusó a Estados Unidos de llevar a cabo un golpe contra la autoridad legítima en el país. Días después, jefes terroristas de Esbo ya se reunieron en Beirut con el embajador de Maduro. Muammar Raad, jefe parlamentario del grupo terrorista. Se reunió con el embajador venezolano Jesús González en la capital libanesa y declaró que la resistencia islámica está al lado del pueblo venezolano y su liderazgo legítimo. En referencia al dictador Nicolás Maduro, quien a pesar de la presión internacional se niega a dejar el poder en Venezuela. Maduro llama a Guaidó agente de la CIA y el cionismo en entrevista con cadena ligada a Esbola. Enlace judío México e Israel en una entrevista otorgada al medio libanés al Mayadín, relacionado con Esbola, Nicolás Maduro afirmó que. Juan Guaidó es un agente de la CIA y sirve a los intereses de Estados Unidos y del cionismo. Luego agregó que se siente un palestino y negó que existan agentes de Esbola actuando en Venezuela. Al respecto, el director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, DR Simón Samuels, sostuvo que. Es una farsa que Maduro usa los medios relacionados con Esbola para negar que el organismo terrorista apoyado por Irán haya plantado su base de actividad en América Latina en Venezuela. El Centro Wiesenthal, basado en las investigaciones del asesinado fiscal argentino Alberto Nisman, reveló que había 90 agentes durmientes de Esbola en ese país y probablemente más después de la concesión del ex vicepresidente venezolano, Tarek Elasa y Mi, de más de 150 pasaportes venezolanos a miembros de Esbola que ni siquiera sabían español. Cuando se trata de manipular una realidad adversa, los autócratas mienten sin descaro y buscan un enemigo externo para soliviantar a la ciudadanía tras su causa ya perdida. Así como los rescatistas israelíes que llegaron a Brasil para ayudar a las víctimas del desastre natural de Brumadino fueron calificados por el régimen de Maduro como el comienzo de la invasión sionista en América Latina. Hoy se utiliza una relación inexistente entre el presidente encargado Guaidó y el Estado de Israel para deslegitimar a ambos en un solo paso. Concluyó el D.R. Ariel Gelblu, representante del Centro para América Latina. Almagro afirma que la salida de Maduro es la principal ayuda para Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, UEA. Luis Almagro, afirmó el jueves que la salida de la dictadura usurpadora del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es la principal ayuda humanitaria que puede recibir Venezuela. La salida de la dictadura usurpadora es la principal ayuda humanitaria que podemos dar a Venezuela, dijo Almagro. El secretario de la OEA hizo esas declaraciones en la sede de la OEA en Washington. Donde se celebra este jueves la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela con la participación de expertos. Diplomáticos y empresarios de más de 60 países, entre ellos España, Colombia, Francia y Alemania. Almagro se ha convertido en una de las voces más críticas con Maduro, y hoy recordó que la crisis no comenzó ayer. Lo que tenemos hoy es algo nuevo, tenemos la oportunidad y tenemos el deber de ingresar esta ayuda humanitaria en Venezuela. Por primera vez desde que se declaró la crisis humanitaria por la Asamblea Nacional, tenemos la oportunidad de ingresar esta asistencia en Venezuela, subrayó. Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde que el 10 de enero, cuando Maduro, en el poder desde 2013. Volvió a tomar posesión del cargo tras las elecciones de mayo pasado y no reconocidas por parte de la comunidad internacional. El 23 de enero, el líder opositor Juan Guaidó invocó unos artículos de la Constitución venezolana para reclamar que. Como jefe de parlamento, controlado por la oposición, podía declararse presidente interino al considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro. Guaidó ha hecho una prioridad la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela y ha fijado el 23 de febrero como la fecha para su ingreso al país. Hasta el momento, la oposición liderada por Guaidó ha anunciado tres puntos de acopio para la ayuda humanitaria, llegada en parte desde Estados Unidos.